de Jesús Peña ya está con nosotros de manera presente y objetiva porque nos va a compartir un poco de nuestras calles de Puebla tan importantes que ahorita las hemos recorrido con las fiestas patrias y qué bueno recordarlo porque recordar es vivir. Eso es un hecho. Muy buenos días. Bienvenido, buenos días. Oye, cuéntanos porque hay mucha, mucha historia. Yo siento que Puebla es una de las ciudades que tiene unas y sobre todo en las calles muchos secretos, muchas historias recovecos y siento que se conectan unas casas con otras y que hay muchas cuestiones así. ¿Qué tan cierto? Mucho de cierto, algunas cosas son leyendas, otras son mitos maravillosos, otros son mitos perversos, pero de esto habremos de contarlo en siguientes capítulos y vamos a dilucidar estas cosas que la gente piensa que suceden en las calles de Puebla. Como lo dijiste, lo dijeron muy bien ambos. Las calles de Puebla son la esencia y el flujo de lo que es la vida de las ciudades, de los poblanos. Tenemos un privilegio enorme. ¿Cuál es este? Muchas personas viajan para conocer lugares, es que pueden ser misteriosos, mágicos, históricos y tienen que hacerse ese desplazamiento. Nosotros vivimos prácticamente en un museo. La ciudad de Puebla, esta Puebla barroca, tiene en sus calles la historia viva de lo que fue la Puebla del siglo XVI, del XVII y posteriores a estos siglos. Pero hablamos de convivencia de las calles, de los usos y costumbres, de lo que sucedía, si es que a ustedes les gusta el cine, seguramente sí. Claro. Pues habremos visto que en la filmografía mexicana, como México, de mis recuerdos y otras tantas, te hablan de los pregoneros, te hablan de los sonidos, te hablan de los olores, de los aromas. Puebla, en los barrios fundacionales, que es Analco, el Alto, donde está la casa de gobierno hoy, que era la marranera o que era una vecindad y que antes había sido cuartel militar y parte de esta fundación. Vieron en esas calles el devenir de la vida de los poblanos, vieron la independencia, vieron la revolución mexicana, las leyes de reforma, vieron todo lo que nos ha pasado y un transcurrir de hechos históricos, momentos emocionantes, algunos muy trágicos, de la vida de los poblanos. Pero también las buenas costumbres, las calles de Puebla son, y ustedes lo viven todos los días, los recorremos, tenemos ese privilegio de que si caminas por Reforma, ves las casas palaciegas, si vas por Cinco de Mayo... Me encanta estar en el centro, como no tienes una idea, aparte bien trazado, o sea, sabes perfectamente por qué calle, cuál sube, cuál baja, dónde te lleva, con cuál conecta, dónde vas, qué encuentras en cada calle, o sea, a mí me encanta. Creo que incluso eso, ¿no? Camina por Reforma, desde ver las grandes puertas, además, o sea, habla de muchísima historia y de todo lo que se vivía dentro de cada una de esas casas. Eso es un hecho. Hay dos cosas que tenemos que reconocer, el gran valor arquitectónico cultural que nos fue heredado y que se ha mantenido pese a todos los avatares del tiempo, de la inconsciencia, de la falta de cultura, de a veces el ego de las autoridades que creen que la modernidad es lo bonito que hay que tener y nos olvidamos de conservar. Hasta el poder de la naturaleza también, ¿no? Que ha hecho de las suyas. Totalmente, es correcto. Hay cosas que tenemos que ver en las calles de Puebla y enorgullecernos de lo que son esa cuestión que decía de las dos que hay que recordar, que del río San Francisco y Boulevard 5 de Mayo hacia el sur, bueno, no hacia el oriente, es los barrios fundacionales, es la zona de los pobres, es la de los indígenas. Del río San Francisco hacia este lado de la ciudad está en la de los ricos. Por eso cuando hablábamos de los lavaderos de Almoloya y esto y que ahí se lavaban las mugres de ricos y pobres, pues estaba del otro lado del río. Por eso cuando se habla de la fundación de Puebla se habla del otro lado del río. Pero de los dos lados, estas calles de barrios y las calles palaciegas de esa Puebla decimonónica, que es la del siglo XIX, nos dice cómo habitaban los ricos y cómo en los barrios se tenían las costumbres, las pulquerías, los alfareros de la luz, toda la dos oriente hasta lo que es el barrio de la luz. Estas calles tienen mucha historia. Es parte de poder contarlo como ahora lo haremos en Explorador. Sí. ¿Qué pasaba en las calles? Antes no había tráfico, no vivían como vivimos ahora. La convivencia era diferente, ¿no? Obviamente la tertulia, todo. Esta forma de convivencia y del encuentro, del suceder a cómo tú comunicabas lo que pasaba en tu calle, en tu barrio. Antes no había los medios electrónicos, no teníamos plataformas. Ni teléfono. Nada, el contacto era cara a cara, más en el siglo XVI. Suceder de que te enterabas de Capanchita, de que en el barrio Mengano, de que en la casa fulana algo había pasado, se volvía trascendencia. Una de estas historias, y las contaremos más adelante, va a ser cómo se conoció en la Puebla del siglo XIX, del siglo XX ya, cómo sufrió la muerte uno de los héroes o heroínas del movimiento revolucionario en Puebla y que no murió. Fue un acto, una situación que va a sorprenderlos cuando lo contemos, pero la gente se enteró que había muerto de boca a oído en las calles. Los dos dejas picado y quiero ver ese reportaje con el explorador que nos tienes información importante. Es correcto, agradezco mucho esta oportunidad. Bienvenido. Gracias a ti, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Las antiguas calles de la ciudad de Puebla en México han visto pasar momentos importantes de la vida del país y también sus cotidianos menesteres entre el paso del tiempo y el de los poblanos. Hoy hablaremos de la vida en las calles de Puebla. De acuerdo a los relatos en la historia compendiada del Estado de Puebla, en el tomo 3, por el profesor Enrique Cordero y Torres, se sabe que desde la fundación de la ciudad en Puebla, por ahí del año de 1540, los alcaldes menores, Pedro de Villanueva y Antonio de Aznar, dictaron las primeras disposiciones sobre el tránsito de carretas y cabalgaduras por las calles, pues era ya tal el movimiento en ellas, que el transitar por la Angelópolis era ya un problema. Para 1608, los problemas se comenzaron a presentar con otros poblanos, los animales domésticos y aves de corral. El alcalde menor, Pedro de Irala, prohibió que por las calles de la ciudad anduvieran libremente tales animales, así como que el permanecieran durante el día. ¿Sabe por qué? Porque estorbaban al tránsito. Por si fuera poco, tal prohibición funcionó hasta que el intendente don Manuel Fion, conde de la cadena, ordenó encerrar en un corral a los animales callejeros e impuso fuertes arrestos y multas a sus propietarios. Estas curiosas noticias son los precedentes de la organización del tránsito en la ciudad y el estado de Puebla a través del tiempo. El control de vehículos funcionó hasta 1918, en el que el ayuntamiento creó la oficina de inspección general de vehículos y tráfico, cuya dependencia en sus diversas formas llegó con el tiempo a ser el departamento central de tránsito del estado. El señor Ignacio Martínez, primer titular de esa oficina, procedió a retirar del centro los sitios de carretas de coches de alquiler, asignándoles lugares apartados. Ello originó la protesta de los carreteros, pero la ciudad requería progreso. Julián de Jesús Peña, explorador.